A partir de este 1 de junio, el IVA bajará del 14 al 12 por ciento. El fiscal general del estado, Carlos Baca, tiene previsto viajar a Brasil para obtener información por el caso Odebrecht. Nambija fue sede de la primera feria de promoción en salud y jornada de atención médica en especialidades. Y en lo internacional, Colombia anunció que el proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC se prolongará por 20 días más. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano de este martes 30 de mayo. Bienvenidas y bienvenidos. Empezamos. Este jueves 1 de junio, la tarifa del impuesto al valor agregado IVA bajará del 14 al 12 por ciento. La medida de incrementar dos puntos a este tributo fue adoptada por parte para captar recursos destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Este miércoles 31 de mayo es el último día que rige la medida de incremento al impuesto al valor agregado IVA, luego de haber sido adoptada en mayo de 2016 en la ley de solidaridad, como una de las herramientas para captar recursos destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. El incremento temporal de dos puntos porcentuales del IVA tuvo como finalidad, junto a otras contribuciones solidarias, aportar a la reconstrucción y reactivación económica y productiva de Manaví y Esmeraldas. Desde el 1 de junio de 2016 hasta el 15 de mayo de 2017, la medida recaudó más de 681 millones de dólares. Y a partir del 1 de junio todos los bienes y servicios que graban el impuesto retornarán al precio que tenían antes del incremento. El servicio de rentas internas, mediante un comunicado, indicó que los comprobantes de venta que tienen impresa la tarifa del 14% seguirán teniendo validez hasta que caduquen. El registro del 12% del IVA se lo podrá hacer manualmente sin tachar el anterior porcentaje. Por otro lado, el desmantelamiento de las sobretasas arancelarias llegará a su final en junio, conforme el cronograma aprobado por la Organización Mundial del Comercio. De esta manera, 2.152 subpartidas arancelarias estarán libres de estos impuestos. La medida fue implementada desde el 5 de mayo de 2015 con el objetivo de regular el nivel general de las importaciones y equilibrar la balanza comercial. Asimismo de disminuir la salida de dólares al exterior, imponiendo diferentes tipos de sobretasas entre el 5% y 45%. La desgrabación parcial inició en enero de 2016. A marzo del presente año se recaudaron más de 1.587 millones según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Las sobretasas fueron impuestas a bienes de capital, materias primas no esenciales, bienes de sensibilidad media, neumáticos, cerámica, bienes de consumo final, televisores y motos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y durante un recorrido por un centro comercial ubicado al norte de Quito, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, indicó que la reducción de dos puntos al impuesto al valor agregado IVA regirá desde el 1 de junio, razón por la cual los comerciantes de todo el país deberán ajustar sus sistemas de facturación para agravar sus mercancías nuevamente al 12%. Bueno, para agradecer en nombre de todo el pueblo del Ecuador la solidaridad que ustedes fueron responsables de la recaudación de las contribuciones solidarias correspondientes al IVA, estos dos puntos temporales que vencen el día de mañana. Y el día de hoy estamos visitando los establecimientos comerciales, lo hemos iniciado a nivel nacional, estaremos visitando los locales comerciales durante esta semana y la siguiente, recordando que ya a partir del 1 de junio aplica la tarifa del 12%. Entendemos que ustedes seguramente utilizan algún medio electrónico para emitir los comprobantes. Están en el sistema de facturación electrónica, me imagino que en la noche de mañana tendrán que hacer el ajuste y listo, y a partir del 1 de junio todos los precios se actualizan. Entiendo que también hay muchos clientes que hacen pagos con tarjetas de crédito, también hay un espacio de transición, un periodo de transición, porque hemos hablado con los establecimientos de emisión de tarjetas de crédito, que ellos tienen que tener un tiempo prudencial para hacer los ajustes en todos los equipos a nivel nacional y configurar cada uno de los dispositivos para que ya aparezca la leyenda al 12% y hasta tanto, sin perjuicio de que no aparezca la leyenda, en inmediato el cálculo corresponda al 12%. Así que Paco, deseamos que todo vaya bien, con los clientes comprendan que ya tienen la tarifa del 12% a partir del 1 de junio, y nuevamente reiterarles el agradecimiento en nombre de Manaví y de Esmeralda, de todo el país, por la solidaridad, ya que a través de cada compra con productos grabados, con bienes grabados con IVA, se estuvo contribuyendo a la reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas, principalmente de Manaví y Esmeralda. Así que estamos seguros que los precios se ajustarán en este momento hacia la baja con esos dos puntos menos del IVA y que seguirán, obviamente, cumpliendo fielmente sus obligaciones tributarias. Por supuesto, los ajustes están hechos, el sistema es electrónico, entonces la noche de mañana se cambia todo el sistema y el día uno amanecemos con todos los precios con el 12% de IVA, como debe ser. Estamos esperando, realmente estamos todos los comerciantes deseando que las ventas se reactiven, estamos aquí para servir al país y para ayudar y contribuir solidariamente con todo lo necesario, pero sí la verdad es que estamos esperando que las ventas se reactiven, porque han habido unos meses medio complicaditos y estamos esperando que ahora haya una recuperación de las ventas con la baja del IVA, con el tema de las salvaguardias y que el consumo se reactive, porque generamos muchísimos puestos de trabajo y somos uno de los motores de la economía, entonces estamos esperando que esto se produzca. Cambiamos de tema, un pedido de amnistía para 177 personas y de indulto para otras 20 fue la solicitud que entregaron esta mañana a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, en la Asamblea Nacional. Esta propuesta fue recibida por el presidente del Legislativo, José Serrano, quien afirmó que se creará un equipo de trabajo para analizar caso por caso. Tras el acto, los dirigentes iniciaron una marcha hasta el Palacio de Carondelet para hacer la presentación de esta solicitud al Ejecutivo. La Asamblea es la Casa del Pueblo Patriar, aquí se visite a todos los ciudadanos y ciudadanas que justamente quieran emprender un proceso de diálogo. Hemos recibido por parte de ustedes, de sus dirigentes, a quienes también les atendimos, ya que lo recibimos en la presidencia de esta Asamblea, hemos recibido el documento que hace relación a la pensión, a la amnistía de algunas ciudadanas y ciudadanos. Ese proceso, ese documento será realizado caso por caso. Generaremos un equipo de trabajo para que haga la previsión y en el menor tiempo posible la ciudadanía, Ecuador, ustedes y los ciudadanos que están involucrados en esa lista, recibirán la respuesta de la asamblea. Muchas gracias y buenos días. Y el Procurador de Brasil pide que se mantenga en reserva las pruebas de Odebrecht sobre Ecuador y otros países de América Latina. El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, tiene previsto viajar a Brasil este 1 de junio para obtener información por el caso Odebrecht. El propósito es mantener reuniones con funcionarios de la Procuraduría General de Brasil y establecer acuerdos para fortalecer la cooperación entre ambas instituciones con la finalidad de que un equipo compuesto por fiscales, secretarios y personal técnico procesen la información que sería entregada en este país. En la cita, además, se marcarán mecanismos para procedimientos de entrega-recepción de documentos que aporten con datos a las investigaciones penales abiertas en Ecuador, que según el informe del Departamento de Justicia estadounidense, los sobornos descienden a 33,5 millones de dólares. Por su parte, el Procurador General de la República de Brasil envió un oficio a las máximas autoridades de las Fiscalías de los países de América Latina que investigan a Odebrecht para informar que solicitó al Supremo Tribunal Federal que se mantenga bajo reserva todas las pruebas que se obtuvieron como parte de los acuerdos de colaboración premiada firmados por la compañía brasileña y que serán enviados a partir del 1 de junio a las autoridades que hicieron pedidos de cooperación internacional. En un comunicado de prensa, la Procuraduría precisó que el oficio fue enviado a las Fiscalías de Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal y Venezuela. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros. Al regresar, les contaremos sobre las brigadas médicas en Nambija. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Aquí ofrecemos el aire puro, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua que es el quichua. Le invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida. Vamos a cosechar el maíz, el frejo, las habas. El bodado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años. Es una tradición en Zuleta. Angochoa es la parroquia más antigua de Alcantón Ibarra. Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puede llegar a Internet. Tengo ocho años funcionando el Internet. Nos da una facilidad tan importante y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes. Como negocio teníamos que ir a otro nivel. Necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba usar la tecnología. El Internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar, para llegar a más gente. Y hoy Angochoa está en comunicación. Hemos podido seguir los estudios, igual para los negocios y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general. Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años. Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario. Nuestro negocio evolucionó. Desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteran Facebook. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Los niños y niñas de educación inicial comenzaron clases en la costa. Más de 160 mil serán parte de este programa que brinda el Ministerio de Educación. El año lectivo 2017-2018 del régimen Costa fue inaugurado para más de 160 mil niños de entre 3 y 4 años que asisten al nivel de educación inicial. El ministro de Educación, Fander Falconi, oficializó el inicio del año lectivo en el Centro de Educación Inicial, doctor Francisco Dicasa Bustamante, establecimiento que brinda el servicio educativo a 193 pequeños. Este es el presente y es el futuro. No hay nada más importante en una sociedad que no sean justamente nuestros niños y nuestros jóvenes. Durante el acto, el secretario de Estado reiteró el compromiso del Ministerio de continuar con el reforzamiento de infraestructura a través de la construcción de las unidades educativas del milenio, cuya obra se encuentra en desarrollo, y potenciar la calidad de la educación a través del desarrollo de capacidades a los docentes en la interacción con los estudiantes. Y por eso nuestro compromiso de continuar lo afianzado en el anterior gobierno. Hubo grandes etapas de logros en infraestructura educativa. Ahí tenemos nuestras escuelas del milenio que deberán ser y continuar siendo construidas, pero también tenemos una visión de mejorar la calidad. Y cuando hablamos de calidad, nos centramos fundamentalmente en esta interacción tan linda que hay entre el docente y los estudiantes. Asimismo, manifestó la necesidad de seguir potenciando el bachillerato internacional para que los jóvenes tengan mejores oportunidades. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con aspectos de mejora en la calidad de los docentes, capacitación, aspectos que tienen que ver con la mejora de su infraestructura, con los temas pedagógicos, con las técnicas educativas, será el foco de nuestra atención en el ministerio. Es decir, que creemos un sistema de educación pública de calidad que nos permita el acceso y a lo que se llama en educación la integralidad del sistema. Es decir, que nosotros velemos no solo por la calidad intrínseca del sistema educativo en el bachillerato, sino que potenciemos a esa juventud para luego el acceso a la universidad o a las distintas entidades técnicas o tecnológicas que puede requerir un aspecto profesionalizante. Finalmente, el ministro de Educación afirmó que se mantendrá la estructura del currículo actual, con el fortalecimiento de varios aspectos, como la educación intercultural, los niveles de inversión y las capacidades de los docentes. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La salud en Ecuador ahora llega a lugares donde antes era inimaginable. Esto se evidenció en la primera feria de promoción en salud y jornada de atención médica en especialidades desarrollada en Nambija. Un total de 160 personas residentes en el sector Nambija, en la provincia de Zamora, Chinchipe, recibieron atención médica especializada como parte de la primera feria de promoción en salud y jornada de atención médica en especialidades. Este evento estuvo dirigido a habitantes en el área de influencia de la concesión minera, otorgada a la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria, en el marco del Plan Integral de Intervención promovido por el Ministerio de Minería. La jornada médica convocó a niños, jóvenes y adultos quienes fueron atendidos de acuerdo a los turnos previamente asignados por parte del Ministerio de Salud luego de una valoración inicial. Médicos especialistas en pediatría, oftalmología, traumatología, ginecología, dermatología y medicina interna atendieron durante seis horas en las instalaciones de la Escuela Bernardo Valdivieso. Los ciudadanos calificaron como positiva a las jornadas médicas por la excelente atención y respuesta a sus inquietudes. De esta manera se ratifica el compromiso del Gobierno Nacional para desarrollar la pequeña minería responsable con el medio ambiente y así generar más beneficios para los habitantes de las zonas de influencia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El expresidente de la República, Rafael Correa, envió el pasado 23 de mayo un proyecto de ley que regula los actos de odio, discriminación en redes sociales e internet. El proyecto contempla, entre otros aspectos, que las empresas proveedoras de servicios que funcionan mediante comunicación telemática emitan un informe al Ministerio de Justicia sobre la gestión de reclamos o reportes de contenido ilegal. Antes de dejar el poder, el expresidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet. En la propuesta se precisa que la normativa aplicará a las empresas proveedoras de servicios que funcionen a través de comunicaciones telemáticas, plataformas de internet o tecnologías de similar naturaleza que permita a los usuarios compartir contenido con otros o difundirlo públicamente y que alcancen a 100.000 usuarios registrados en Ecuador. El proyecto propone que los proveedores de servicios de redes sociales elaboren un informe trimestral en lengua castellana sobre la gestión de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal que presenten los usuarios. Estas deberán presentarse ante el Ministerio de Justicia en el plazo de 15 días a partir de cada fin de trimestre. Según la propuesta, dicho ministerio podrá imponer a las empresas que proveen servicios de redes sociales en Ecuador multas que van desde 100 salarios mínimos hasta 1.000 salarios, es decir, en la actualidad entre 37.500 y 375.000 dólares. La asambleísta Marcela Guiñaga manifestó que se trata de un proyecto polémico y resaltó que si bien no está de acuerdo en que se pongan restricciones en el uso de redes sociales, sí se debe mirar con atención cuando con el uso de ésta se atenta a la honra de otra persona. Nos hemos dado cuenta que también es todo a paso a poner en riesgo muchas veces la integridad de ciertas personas cuando hay amenazas, cuando hay presunciones quizás del cometimiento de un acto ilícito. Lo propio acotó el presidente de la República, Lenín Moreno, al referirse que la propuesta no debe afectar la libertad de expresión de los ciudadanos. Con ninguna circunstancia esta ley debe tener como propósito el coercionar, el limitar la posibilidad de expresión. La propuesta deberá ser analizada por el Consejo de Administración Legislativa CAL para en lo posterior ser tramitada al interior de una comisión legislativa permanente. Cambiamos de tema, los cantantes urbanos Nicky Jam y Wisin escogieron los bellos paisajes del Ecuador para realizar el videoclip de su nuevo tema musical Si Tú La Ves. La belleza del Ecuador no pasa desapercibida ante los ojos del mundo. Muestra de ello es que los reconocidos reguetoneros Nicky Jam y Wisin llegaron al país para grabar el video de su nueva producción discográfica Si Tú La Ves. Durante la mañana y noche del lunes 29 de mayo, los artistas urbanos hicieron el rodaje en Guayaquil causando alegría y revuelo a los residentes de esa ciudad. En el video también se mostrarán los maravillosos escenarios de la Sierra Central, la laguna del Quilotoa, Quito y las Islas Galápagos. La llegada de los cantantes se da gracias a la gestión del Ministerio de Turismo a través de su comisión fílmica y una alianza con Sony Music. El turismo cinematográfico inducido es un mecanismo importante de promoción del país por medio del cual se busca atraer visitas influenciadas por la televisión, cine o medios audiovisuales. Según la investigación Travelsat Competitive Index, aproximadamente 40 millones de turistas internacionales escogieron su destino en 2012, influenciados por una película rodada en algún país. De acuerdo con el Ministerio de Turismo, el Ecuador está calificado para ser un destino óptimo de realización de producciones fílmicas a nivel mundial, ya que cuenta con excelentes locaciones, 12 horas de luz solar de urna, infraestructura vial, logística moderna y rápida en distintas partes del país, la mejor entrada a la Amazonía y la facilidad para trasladarse de un lugar a otro. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédense con nosotros. Al regresar les contaremos las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Somos un grupo de personas que apostamos a hacer conocer las maravillas que tiene Morona Santiago. Me he dado cuenta que la provincia de Morona Santiago es productora de cacao de altísima calidad. Yo he ido mejorando poco a poco. A más de ser un licor muy sabroso, también tiene bondades medicinales. El turista que está mayor informado es el que recibe cantidad de fotografías, mayor cantidad de videos. Conoces gente, comes de maravilla y disfrutas de la compañía de las otras personas. Yo me he recibido un curso de nadie a través del internet. Me ha servido muchísimo para poder conocer los procesos. Y no solamente que vendemos un chocolate, sino que vendemos identidad. El producto es elaborado en Morona Santiago. He venido haciendo siempre para la casa, para los amigos. A través de conocer mi provincia, doy trabajo a mucha gente que es parte de la actividad turística. Nos preocupamos por la vida, por la vegetación, por los animales dentro de esta zona que se llama Morona Santiago. Con este emprendimiento espero dar a conocer, promocionar a Macas Morona Santiago como una provincia productiva, inigente, emprendedora, que busca el desarrollo de su ciudad y de su provincia. Por eso es que yo en su hábitat mismo voy cultivando estos árboles. ¿Qué tiene a más de la corteza de chuchuazo, del aguardiente? Si no has probado el chuchuazo de María, quiere decir que no estabas en Morona Santiago. Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Y ahora en el ámbito internacional les contamos que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC se prolongará por 20 días más debido a problemas logísticos. El proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC, que estaba previsto para terminar el martes, se prolongará debido a problemas logísticos en la construcción de zonas veredales. Así lo anunció el lunes el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Debido a los retrasos acumulados por cuenta de los problemas que ya mencioné, de común acuerdo con las Naciones Unidas y con las FARC, decidimos que la entrega de las armas se terminará no mañana, como estaba previsto, sino dentro de 20 días. El mandatario prolongó la vigencia por dos meses más de las zonas veredales de transición y normalización, que son las áreas donde se concentran casi 7 mil guerrilleros para su desmovilización, y así permanecerán hasta el 1 de agosto. Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada, nada, para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos firmaron en noviembre pasado un acuerdo para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado. Santos enfatizó que la paz es irreversible y que desde que se firmó el acuerdo hace seis meses, no ha habido un solo enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y las FARC. Los conflictos armados continúan en Irak. El ejército de ese país ha solicitado a la población que evacúe los barrios controlados por los yihadistas. Las fuerzas iraquíes avanzaban el lunes en el oeste de Mosul, el último gran bastión del grupo yihadista Estado Islámico en Irak. El ejército afirmó que ha entrado en los barrios de Al-Saha, Al-Ula, Al-Sihili y Al-Shifa, pero que pelean contra vehículos bomba, francotiradores y kamikazes. Esas zonas situadas al norte del casco antiguo de Mosul continúan casi íntegramente en manos del grupo Estado Islámico. Nuestra inteligencia indica que su número es menor de unos 700. Esto es lo que tenemos de acuerdo a inteligencia. Por segunda vez en una semana, la aviación iraquí lanzó miles de pedazos de papel sobre los barrios controlados por el grupo Estado Islámico para pedir a los civiles que huyan de la zona de combate. Con el respaldo de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos, las fuerzas iraquíes iniciaron en octubre pasado una ofensiva para reconquistar Mosul, en poder de los yihadistas desde junio de 2014. Y un fuerte temporal a Sota, Sri Lanka, donde las inundaciones han destruido a comunidades enteras. Al menos 177 personas han muerto en las inundaciones de los últimos días en Sri Lanka, según informaron las autoridades el lunes. Las lluvias torrenciales provocaron desprendimientos de tierra en todo el país y obligaron a medio millón de personas del sur y el oeste a abandonar sus casas. Quedamos atrapados con las fuertes lluvias, por eso se inundó y por eso nos quedamos atrapados aquí arriba. Al menos 109 personas siguen desaparecidas y otras 109 están hospitalizadas. Casi 2.000 viviendas fueron destruidas. Si llueve de nuevo, no sé qué pasará con nosotros. No podemos ir a ninguna parte, es un gran problema. Según el pronóstico, las lluvias continuarán el martes, lo que podría complicar las tareas de rescate. El ejército movilizó helicópteros y barcos para ayudar a los afectados y distribuir alimentos y productos de primera necesidad. Se trata de las inundaciones más graves en Sri Lanka desde mayo de 2003, cuando 250 personas murieron y 10.000 casas fueron destruidas. Y ha pasado una semana desde los atentados que golpearon a Manchester y dejaron 22 víctimas mortales. La ciudad poco a poco intenta retornar a la normalidad. Manchester vuelve poco a poco a la normalidad. Tras varios días de exhaustivos registros por parte de la policía, la estación Victoria fue reabierta este martes a la ciudadanía. La instalación ferroviaria prácticamente adyacente al lugar del atentado posee ya un improvisado rincón conmemorativo donde el alcalde de la ciudad, Andy Barnum, y el ministro de Transporte, Chris Grayling, colocaban una corona de flores en memoria de los 22 fallecidos. Creo que la reapertura de la estación Victoria es un acto verdaderamente importante y significativo, decía el alcalde, quizá más que ningún otro. Esa muestra de que la vida continúa y de que la ciudad vuelve de alguna manera a la normalidad. Y digo de alguna manera porque, por supuesto, aún nos queda mucho por delante. En nuestra cabeza siguen estando las víctimas, sus familias y todos los heridos que están en el hospital. También continúa, por supuesto, la investigación. Este nuevo vídeo muestra supuestamente a Salman Abedi comprando en una tienda dos días antes de atentar en el Manchester Arena. En total hay ya 16 detenidos, pero la prioridad es ahora una maleta azul, la que el terrorista llevaba el día del atentado. La policía pide la colaboración ciudadana para dar con ella. El grado de amenaza terrorista ha bajado de crítico a grave y la campaña electoral se ha reanudado. Mientras, en la plaza de Santa Ana, una multitudinaria vigilia honraba a los fallecidos justo una semana después del ataque. Símbolos claros, todos ellos, de que Manchester mira hacia adelante, pero no olvida. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Me despido deseándoles que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.